Les saludo con respeto. ¿Sabes qué es la política? La política es el arte de conjugar lo deseable con lo posible a partir de lo disponible, pero la acción política requiere conducirse con principios éticos. Rafael Preciado Hernández sostenía que para nosotros la política no está reñida con la moral y que para ser un buen político se necesita tener firmes convicciones morales porque es la moral la que rige, la que ordena la conducta del hombre hacia el bien común y hacia el bien de la sociedad. Por eso debe estar regida por ella. La verdadera política tiene como fin propio la búsqueda del bien común. Por eso la primera tarea que tenemos en el PAN es la de moralizar a la política y a los políticos. Seguimos continuando.